Hola amigos de Full Aventura, amigos de la armería Ganshop, estamos acá para mostrarles escopetas usadas y de un caño. Vamos a arrancar con esta Bayard, una escopeta del 16, de origen belga, de muy buena calidad, muy buenos cierres. Esta juxta puesta de platina larga, doble cola de disparador, muy buen estado. Hay, ah mirá, cierre tipo greener, cierre que le da más robustez a la báscula. Esta también es una Bayard, Calide 16, doble cola de disparador, juxta puesta, escopetas belgas de Calide 16 que andan muy bien. Seguimos con otra 16, en este caso una versión super puesta de verno, de lo que hoy en día es CZ, también con doble cola de disparador, en calide 16 super puesta, cosa que es muy raro de ver hoy en día. El cierre y la calidad de los materiales son impresionantes, una escopeta muy robusta, muy difícil de aflojar, prácticamente imposible, una escopeta hecha con, como dije, con materiales muy, 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 de muy buena calidad, muy duro, una escopeta muy robusta, se viene con la correa colocada. Voyto, también una de las escopetas más duras que hay en el mercado, esta es la versión Miura, Miura 2, viene con doble cola de disparador, extractor manual, banda ancha y baja, sin choque intercambiable, báscula inoxidable, a 23.500 pesos. Acá tenemos la versión de lujo, que es la Miura 1, muy parecida a esta, pero con monogatillo, selector de tiro, y ya viene con los choques intercambiables, exacto, doble banda ventilada, y expulsor automático, expulsor automático, sí, ya un poquito más cara, a 26.500, una escopeta de muy buena calidad también. Otra Boyt, en Calire 12, recámara de 3 pulgadas, también con monogatillo, expulsor automático, selector de tiro, banda ventilada, choque intercambiable también. Miren, de fibra óptica, viene con los puertas de correa, 25.500 también para esta escopeta, marca Boyt. Esto es una Hatsan, ya de origen turco, los turcos tienen muy buena calidad de materiales, muy buena calidad de terminación, las escopetas andan, la mayoría de todas las turcas, algunas con otras ventajas, otras con otras características. Esta es la versión de Hatsan, modelo óptima, una mule y la culata, bien labrada, bien laburada, también con todos los chiviches, doble choque intercambiable, doble banda ventilada, monogatillo, selector de tiro, extractor manual, es una escopeta más cazadora. La versión 6.86, la Silver Pission, un clásico de Beretta, lo que es escopeta de tiro y también de caza. Esta es una escopeta cazadora también, la culata bien bajita, una banda angosta, expulsor automático, monogatillo, la escopeta está impecable, es usada, pero está impecable, no tiene ni una raya por donde la miren. Muy bien, el choque intercambiable también y viene con los choques, que son 5 para intercambiarlos. Una escopeta de muy buena calidad, Beretta, bueno, no hace falta hablar mucho. Una Karchurgy, una versión de tiro, la banda está un poco más elevada que la de costumbre, viene con el mirin de fibra óptica, los choques externos, monogatillo, selector de tiro, obviamente. Viene con el pulsar automático, la escopeta, si bien es una escopeta de tiro, no tiene mucha cantidad de tiro, los cañones están espejos nuevos, vienen con portacorrea, cosa que es raro, con una escopeta de tiro, la harán agregado después. Pero en general está en muy buen estado, 9 puntos. Y las escopetas de un cañón, las escopetas con las que mayoría de las personas arrancamos a tirar, en lo que es escopeta, en este caso una escopeta de un cañón de origen turco, es una Legend, completamente plegable, tiene la capacidad de plegarse en totalidad y ahorrar muchísimo espacio, no requiere un desarme más profundo, sino con solo plegarla ya se puede transportar. En este caso es caliente 36, un caliente ideal para los jóvenes, son escopetas que arrancan desde los 10 mil pesos para arriba. Este es un calibre 20, ya un poco más grande el calibre, un calibre que se usa mucho para el pato, para la paredes está bueno, viene con poca cantidad de municiones, por lo cual evitás que destroce la presa. Un tiro más rápido, más ágil, un poco más cerradito, muy lindo el calibre 20, está poniendo muy de moda, está suplantando prácticamente al 16. Esta es una Armer, también de origen turco, en culata sintética, en calibre 20, mucho más liviana. Otra Legend, como todas las Legend del 12 chicos, viene con manda ventilada y con el choque intercambiable, viene con un solo choque, pero viene la posibilidad de cambiarlo. Y la culata de madera, también plegable. La culata sintética en calibre 12 de Armer. Y un aboito, que también viene con choque intercambiable, todo basculado a cero. Bulata de madera, una escopeta de muy buena calidad de un caño. Y como de costumbre, siempre tenemos variedad y ofertas en lo que son cartuchos, desde el calibre 12 chico, el 36, hasta el 12 grande, pasando por todos los calibres. Calibre 24, calibre 4.10, que son calibres más difíciles de conseguir. En todas las marcas, todas las municiones, tenés descuento comprando una cantidad. Por ahí son varios tiradores, varios cazadores. Les conviene comprar un cajón entero y tienen un 10% de descuento, por lo cual les va a convenir mucho más a razón de 360 pesos cada caja. De ahí para arriba ya pueden hablar de un descuento importante. Nos vemos en el próximo programa con más escopetas.